Los tengo en el abandono total amigos, pero ¿saben qué? Ahorita ya me iba a sentar a editar este video precisamente Empecé a importar algunos clips que ya tengo grabados para editarlos Y se me llegó la hora de la comida Listo amigos, ya quedó la carnita, solo le voy a poner una cama de arroz y listones Oigan, yo les he platicado muchas veces que Ger y yo siempre nos decimos Que queremos regalo de cumpleaños, de navidad, de lo que sea, de aniversario Nos damos como que tres opciones, una lista de tres opciones y tú elige la que quieras O las tres, no, no es cierto, las tres, no, ya es demasiado Pero este año amigos, Ger me preguntó y sinceramente Yo no, o sea, no sé, no siento que necesite nada Le dije, no mi amor, o sea la verdad ahorita no tengo antojo de algo en específico Porque me dijo, mi amor, o sea necesitas tú algo que te regale de cumpleaños O yo tengo algo en mente, ¿qué prefieres? Que te dé lo que tengo en mente o haya algo que tú quieras Y le dije, no, pues la verdad lo que tú tengas en mente, amor O sea, ni te estreses Yo soy perfecta, no necesito nada, dormir nomás Pero se me hace muy raro porque Gera es de los que te dice Ay amor, no sé si te va a gustar el regalo, amor Ay, yo no sé, se me hace que no te va a gustar No te va a gustar, estoy estresado, estoy preocupado Y este año no me ha dicho nada Se me hace muy extraño, está muy seguro de sí mismo Como me pongo a pensar, ¿qué puede ser que es lo que él cree que necesito? Como para estar tan seguro O sea, él sabe más que yo, ¿qué es lo que yo necesito? No sé, amigos, no sé qué puede ser, la verdad Así quedó la comida, amigos El cerdito coreano picante Con un poco de tofu ¿Y quién da Gera? Cansado, dice que está hirviendo afuera el ambiente, amigos Que se está incendiando Y somos de Sonora Y aún así, quema el sol Raza, nunca había temido por mi vida Pero dicen que los bombones se derriten Y con este calor, creo que sí puede pasar Se la creyeron, mi raza No, no es cierto Bueno, mi racita, en lo que llega Gerardito Porque está aquí abajo de la mesa No es que me cortaron el rollo Sino que Gerardito estaba jugando Y se vino aquí abajo de la mesa Y empezó a gritar como Tarzán Y quería subirse con papá Pero le estaba diciendo El calor está bravo Y para toda mi racita de Sonora Pero nosotros estamos más acostumbrados A un clima árido Seco estepario, me dirían en la escuela ¿Si te acuerdas de eso? Bueno, pues Es un calor seco, sofocante De hecho, para mí No hay lugar más caliente en el mundo, señores En el mundo ¿Quién ha ojo de hacer? No, que Mexicali Mexicali, Baja California Norte Que ya no se dice norte o sur Pero antes sí se decía Oh my God Mexicali y San Luis Río Colorado Mi tierra natal Porque para todos ustedes que no sepan Yo nací en San Luis Río Colorado Y luego me fui a vivir a mi querida Navojoa Entonces soy adoptado por la tierra De Navojoa Pero nací en San Luis Río Colorado Pero el calor allá Hijo de la guayaba Ese es calor bravo, miro Y de todas maneras No se compara con el calor húmedo Porque el calor húmedo es impresionante Sales de bañarte Y sigues sudando Sudas todo el tiempo Y sientas como el vapor así Se mete por tus poros Por todos lados Es una limpieza facial gratis Preciosa Pero Tacanijo mi raza Tacanijo Amigos Vengo regresando De recoger a Blancanieves De su escuela Fíjense que A mi hija Le regalaron un vestido hermoso De Blancanieves Que se lo puso En cuanto llegó a la casa Y le fascinó Muchísimas gracias Claudia Está encantada No puede estar más feliz Trae puesto Todos los anillos Ahorita nada más Acaba de quitar la corona Pero está encantada Se está escondiendo de la bruja Abajo de la mesa Blancanieves Quiere saludar a los amigos Hola Blancanieves Quiero que vean el disfraz Amigos Súper completo O sea Está el vestido Que trae su capita Aparte viene con un collar Trae sus aretes de clip Y su anillo muy fashion Y la corona Pero la corona Se la quitó un ratito ¿Verdad mi amor? Y aquí está Un enanito feliz Cuidado Emi Todo se deja hacer Ese muchacho Todo lo te dejas hacer Tú Sí Abraza Amigos Buenos días Hoy es mi cumpleaños Y vean Están súper emocionadas Con mi pastel Vean Ahí están los amigos Y tú no quitas la mirada Del pastel Sí ¿Pues tú qué haces papi? Yo estoy mirándolas Porque las haces ¿Qué tipo es esto? Ahorita Ahorita vamos a hacer Y a todo mundo Le está ofreciendo chocolate A ver que mira Lo muerdo yo Y luego lo muerde yo Y estoy a punto De abrir Mis regalitos Que me dejó aquí Jera La verdad es que No me esperaban nada Aparte es súper temprano Yo me acabo de levantar Son las Chicos Ayer se cumpleaños De mi mamá Y compramos Este pastel Y luego Yo me lo comí Porque estaba Delicioso ¿Todo te lo vas a comer? Sí Tengo Ok Aún no puedo comerlo Porque está grande Aún tenemos el pastel Tiro Tenemos que partirlo Oye sabes que en México Le damos mordidas al pastel Antes de que estuviera la pandemia Le damos mordida Bum Y mordíamos el pastel así ¿Sabes? Sí ¿Quieres dar una mordida? Sí Quiero Solo esto Está delicioso Está delicioso Sí Aquí está mi amorcito El creador Organizador De mi sorpresa Mi racita La neta Me da algo de pena Porque Yo soy bien malo Para estas cosas Pero pues yo quería hacer Que tuviera un día especial Mi reina En la casa Entonces Pues le echamos ganitas Mínimo La neta No me quedó chilo Pero Se le echaron las ganas No Todo quedó muy bien Bebecito no está cooperando Esta mañana No sabemos si tiene mucho sueño A lo mejor y sí Pero vamos a abrir los regalos Vean Aquí tengo dulces Deliciosos Son chocolates Una taza Mi esposo me regaló una taza ¿Alguien me regaló una taza? No lo puedo creer Que me haya regalado una taza Siempre me dice Que ya no compré tazas Está súper bonita Esta taza la vimos La otra vez Que estábamos Bobbiando Haciendo Windows Shopping Vean que linda está Muchas gracias Una taza más Para mi colección Mira Combina con mis uñas Está natural Azul es Como el mar Azul es como el mar Mami ¿Puedes compartir el pastel? Ah ¿Sigues queriendo compartir Este? Sí Ok Dijo que sí Puedes compartir el pastel Pero necesito partírtelo Y servírtelo En un plato Este regalo es de papá Feliz cumpleaños papá Este regalo es de parte De los niños Muchas gracias ¿Qué me compraste Amelia? Te compré Un corazón Y una Papa Un corazón Y una papa Emilia me regaló Un corazón Y una papa Lo que está aquí adentro Pero pues vamos a verla Es el perfume Que me gustó Que hay unos en México Este me encantó ¿Tú me lo regalaste? Esta es la papa Muchas gracias Me tiene nerviosa Porque está esperando Mi reacción Amigos Si yo soy la persona Menos expresiva Del mundo Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto bebé? Un vestidito de verano ¿Un vestido? Sí Un vestido Muchas gracias Este es de parte del bebé Y mi papá y mi corazón A mí no me queda ¿A ti no te queda? No Me queda muy grandote Y un regalo que está en camino Aparte Como les decía mi raza Yo no soy muy bueno Para organizar cosas Los detalles Sí se me dan O sea Soy bueno para hacer detalles Pero yo soy muy malo Para decorar Y esas cosas Entonces de la nada Los números Me quedaron más grandes Las letras más pequeñas Pero el chiste Es que tuvieras un día especial Y lleno de alegría Y me voy a encargar De que tu día sea muy especial Lo tenemos pastel Si escuchan Que el bebé está tranquilo Amigos Es porque está comiendo mango Él puede vivir de mango O sea Si hay algo Que supera La leche materna Para él Es el mango ¿Cuál está tranquilo? ¿No sabes? Es el mango Lo que está comiendo ¿Verdad? Amigos Les enseño un truco Para que sus globos Se vean así Y que no se les vayan Los confetis O estas bolitas Nada más abajo O sea Así ven la diferencia De esto Esto así Es muy sencillo Van a agarrar una toalla Y lo único que van a hacer Es que van a crear Un poco de estática En el globo Y para eso Solo ¿Vas a ver? Le hacen suave Alrededor del globo Y cuando se empieza A crear la estática Vean Se van a empezar A quedar pegados En las paredes En lugar de irse Hasta el fondo del globo ¿Ven? ¿Cómo se están pegando? Pelitos Ya no se van hasta abajo Los papelitos Exacto Vamos a presentarle A los niños Su nuevo hogar Vente Emi Corre Emi No te quedes atrás ¿Estás emocionada? ¿Sí? ¿Quieres conocer Tu nueva casa? ¿Sí? ¿Por qué tienes Esa tinta? ¿Vamos a medir? Vamos a medir Llegamos Llegamos Listo Emi Listo Emi Esta es tu nueva casita Pásale ¿Qué te parece? Voy a prender la luz Para prenderlos Está bonita Sí, mi amor Quitaste los zapatos Vamos a poner los zapatos Aquí Sí Se parece Como un castillo Como un castillo Mamá Papi ¿Te gusta Tener mi casa nueva? Claro Me encanta Mi amor Aquí con mamá Los zapatos De mamá Así Como que Exacto ¿Qué tal? No hay nada No hay nada Porque todo Lo tenemos que subir Está todo vacío Todo vacío Ajá Porque ahora Está todo vacío Porque tenemos que traer Nuestras cosas De la casita De ahorita A tu casita nueva Esta es nuestra nueva vista Amigos Les digo que todavía Se alcanza a ver Un poco la Rueda de la Fortuna Y tenemos de frente El mar Y de este lado Tenemos la vista De la ciudad Luego les vamos a grabar Un video Nada más del departamento Amigos Pero venimos precisamente Para que los niños Lo conozcan ¿Qué dijiste mi amor? Pensando de patata ¿Estás emocionada? Sí Amigos Buenas tardes Fíjense que se soltó Un poquito la lluvia Pero es súper Súper poquito Vean el piso Casi ni se nota Y aprovechamos Para salir un rato A refrescarnos No habíamos salido De casa ayer Cuidado Hay gente atrás de ti No habíamos salido De casa ayer Porque el calor Estaba insoportable Pero ahora Ya estamos disfrutando Un ratito Fuera Vamos a ir a comprar Queso Un queso que Javo Dijo que vendían en Cali Vamos a ver si está Y también Vamos a pasar a la tienda De los muebles Que les había dicho Para irnos dando una idea De que queremos Para el área común El día de ayer Estuvimos todo el día Descansando en casita Encargamos comida No les grabé nada Pasa lo mismo Pasa lo mismo En las tiendas de muebles No saben lo que le encanta A esta tienda Emilia Estamos buscando ahorita El mueble de la cocina Cosa Vean se escondió también Que Jara no la encontraba De verdad A mí esta ocasión Me gustaría comprar Un sillón más claro Que el que ya tenemos Un gris más claro Para que le dé luz A la sala Queremos que Emi Tenga ya su propia cama No sé si esta ya sea Adecuada para su edad Pero está padrísimo Porque está muy bien Aprovechada la base Y es lo que queremos Más almacenamiento Lo mismo para el sillón El sillón ahorita De nuestra sala Tú puedes levantar La parte de la L Que es la más larga Y es un cajón abajo Entonces estamos buscando Algo similar Entre más huecos Nos den para guardar Las cosas amigos Por nosotros mejor Y aquí están Los muebles de la cocina Que se diseñan A tu antojo Son súper modulares Y es que tú puedes elegir Obviamente el color Del material Y aparte por ejemplo Si quieres que tenga Un compartimento Para la arrocera Para los botes de basura Que son reciclables Si quieres que tenga Espacio para horno Acá hay una tablita Con los materiales Que lo puedes elegir Amigos El cielo es el límite Por ejemplo Este incluso tiene Para especieros Botes de basura Los cubiertos Incluso tiene una mesita Para que puedas Estar trabajando Sobre esa mesita Igual y si va a ser Un gasto Que no teníamos contemplado Pero se necesita Porque ya no vamos A tener espacio Donde guardar Los platos Los sartenes Y la comida Que teníamos En una de las alacenas Yo les había platicado Ya amigos No sé si sea mi edificio Pero si hay muchos Departamentos Que están muy mal Diseñados En el edificio La distribución Más que nada El tema también De este mueble Amigos Es que va a estar En el área común O tiene que estar Bonito Por ejemplo Hay unos muy padres Que vienen para poner El bote de basura Que necesitamos un espacio Para poner el bote de basura Pero no lo vemos Nada higiénico Que esté el bote de basura Enseguida de la mesa Del comedor Igual también nos vamos A una vuelta por Ikea A ver que se nos pega Estoy muy contenta Son las 12 del mediodía Mi casa ya está On point Para empezar el día No, 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 no Me está diciendo El bebé sentado Ahorita ya me iba a poner A empezar A prepararle su comida Ya la tengo algo avanzada Le voy a hacer No, 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 no Se los voy a enseñar No, 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 no ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Ando comiendo pan Y me iba a poner A hacerle la comida Les digo que vean Ya tengo aquí Unas pechuguitas De pollo cocidas Que le encanta Aparte le voy a poner Aguacate Fruta Y ahí vemos Con qué madre Termino a completar Su platillo Yo no sé Qué voy a hacer De comer Oigan Tengo un pollo aquí Y tengo también Arroz que sobró de ayer No me acordaba Estoy pensando Hoy es día De hacer súper Definitivamente Úrgeme Tomarme mi vitamina C Porque por estos lares Seguimos enfermos Yo les he contado Que a mí la gripa Me dura una Dos semanas Y vamos apenas Por la primera semana De gripa Vean Tengo estos pechugones Aquí Pero no se me ocurre Qué hacer con ellos Algo se me va a ocurrir Ahorita Les acabo de subir el video De que nos vamos a mudar Oigan Quiero que sepan Que ya lo tengo Más digerido Ya estoy bastante Emocionada Hemos ido dos Tres veces Al departamento Y Emilia está Fascinada No saben lo que Batallamos para bajar A Emilia del depa Ella dice que ya quiere Ir a su casita nueva Y aquí ir a su casita nueva Y justo hoy Quiero empezar Por esta parte de acá Con la mudanza Vamos a irlo haciendo Paulatinamente Para que no se nos encimen Las cosas Yo estaba pensando En hacer lo siguiente Platíquenme ustedes Qué les parece A mí me gustaría Amigos Empezar ya A sacar Todo lo de estos Closets de aquí Y también empezar A depurar Zapatos De esta zona de acá Y lo que quiero Es empezar a poner No sé En dos cajas Lo que vaya pudiendo Y que Gera Lo suba Cuando llegue El trabajo Yo el día siguiente Lo empiezo a desempacar Bajo las cajas Las vuelvo a llenar Gera en la noche Las sube Y así Que él en la noche Suba cosas Yo las desempaco Y luego vuelvo A empacar más cosas Él las sube Y las desempaco Y dejar las cosas Grandes Como las camas Refrigerador Lavador A la mesa El comedor El sillón Nos vamos a deshacer De él Está para tirar A la basura Y lo vamos a tirar A la basura Si les surge la duda Luego les digo Cuánto cuesta Porque ya les hemos Platicado Que aquí en Japón Es costoso Tirar las cosas A la basura Las cosas grandes Entonces Lo que la mayoría De extranjeros Hacen O de japoneses Es que Se meten en páginas Que hay especiales Para venderlo A precios Muy pero muy accesibles Hay veces que la gente Está tan desesperada Amigos Que te hacen Un super paquetazo Así de que Te vendo esto 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 Por 100 dólares Y las cosas En realidad Valen muchísimo más Esperemos nosotros No caer en esa desesperación Porque si tenemos que vender Nuestro refrigerador Y nuestra lavadora En el contrato Del departamento A fuerzas Tienes que Aceptar El refrigerador Que ya viene En esa casa Es un poquito más chiquito Que este Y aparte Tienes que aceptar Su lavadora Y secadora Que ahí si no les pongo Pero es porque Está mucho mejor Que la que tenemos nosotros No es que la de nosotros No esté buena Pero esas son Secadora Y lavadora Por separado Y creo yo Que funcionan mejor así Pues bueno Yo quiero dejar Esas cosas Para el final Pero no tan 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 Al final No quiero que estemos Tan presionados Entonces si me gustaría Incluso mudarnos Tres días Antes del 20 Para no sentir Esa presión De no manches No, no hemos vendido Esto No hemos vendido Lo otro Bueno que casi No tenemos cosas Y nada Muy felices Muy, muy, muy felices Estoy muy emocionada ¿Tú también estás emocionado? También estás emocionado Bebé Si dice que él También está emocionado ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás contento? Mi amor Ay, qué rico pan Qué rico pan No, 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 no No, 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 no Me muero ya por mostrarles El nuevo departamento Espero ver si el miércoles Puedo ir con calma A grabarles el departamento Es que me gustaría Que me acompañara Jera Porque la vez pasada Que les hicimos el house tour También estaba Jera Y a ver si se puede dar Una chancita Y nos puede acompañar Les quiero platicar Que estoy retomando Mi hábito De los audiolibros Justo cuando estoy cocinando Y no estoy hablando Con ustedes Porque si estoy hablando Con ustedes Obviamente no las puedo escuchar Aprovecho y escucho Mis audiolibros Ahorita estoy leyendo Uno buenísimo No se los puedo recomendar Porque no lo he terminado Aunque yo sé que se los voy a recomendar Porque me está gustando mucho Es un libro de superación personal Amigos Yo sé que a mucha gente No les gusta Pero es que a mí me encanta Me apasiona este tema De verdad Tengo este pensamiento Muy fijo Que nacemos con nosotros mismos Nos morimos con nosotros mismos Que mejor que conocernos Como se debe Porque podría escucharse tonto Pero la mayoría de las personas No nos conocemos No sabemos que nos gustan Muchas veces ni siquiera sabemos Cómo nos sentimos Qué queremos Y bueno Yo puedo leer ese tipo de libros O escuchar esos audiolibros Por horas Me han preguntado Cual es la aplicación Que yo utilizo Para audiolibros Las voy a dejar por aquí Esta aplicación cuesta Sinceramente no sé cuánto cuesta Al mes Yo pensé que estaba ligada Al Amazon Prime Pero no sé No sé ni por qué la tengo Solo sé que la tengo Un día me estaban llegando Corros electrónicos De Tienes cinco créditos Que no has utilizado En tus libros Y yo ¿Cómo? Al parecer estoy en un plan Donde una vez al mes Me regalan un crédito Y un crédito Equivale un libro Entonces ellos tienen Una biblioteca Y pues yo ya utilizo Ese crédito Para ese libro Y no caducan los libros Yo lo puedo tener Ahí en mi librería Por siempre Entonces está perfecto Porque digamos Que una vez al mes Yo compro un libro Vean Encontré calabaza Zanahoria Cebolla Entonces tengo Un menjurje coreano Por ahí Voy a picar las cosas Las voy a poner en el sartén Y calla boca Necesito No 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 Amigos en 5 minutos más ya está listo el arroz Y Jera ya viene en camino Les quiero platicar que el día, son de esos días locos Donde está lloviendo, hay sol Y al mismo tiempo hace calor Y la música suena bastante bien, diría la canción Es el segundo día después de días Muy calurosos que está lloviendo ¿Qué es eso que se ve ahí en el espejo de agua? No alcanzo a ver, a ver, vamos a usar zoom Zoom patitos Es que yo soy la loca de los patitos Amo los patos, pero No, 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 son pajaritos Ah bueno, como ya les conté el chisme Ya les puedo decir que esta es la vista del departamento nuevo ¿Ok? O sea, todos los cuartos tienen ventanas Viendo hacia el mar Y si en un cachito alcanzas a ver la Rueda de la Fortuna Si te sales al balcón Entonces si hay juegos artificiales Si los alcanzamos a ver ¡Qué emoción! Y alcanzamos a ver también una parte de Tokio Si les hago un super zoom por el celular Pueden ver la Tokio Tower Ya estoy sirviendo la comida Aquí puse un poco de arroz que nos sobró de ayer Ayer por mi cumpleaños encargamos comida china A un lugar que nos encanta Le voy a poner un poco de alga Con las tijeras Amo, amo, amo Que en la cultura coreana Utilizan un montón tijeras para picar alimentos Y este restaurante justo lo descubrí En el cumpleaños de Jera, amigos Y está delicioso Está en Chinatown Ojalá algún día podamos ir en persona Pero lo que se hace la machaca Yo lo pido por Uber Eats A mí me encanta ponerle alga Porque Cuando le pongo la carnita encima Y se cae el caldito Lo absorbe el alga Y el sabor que queda, amigos Es delicioso El sabor que queda en la primera capa de arroz Con el caldito del pollo y el alga Es lo más delicioso La loca de la jonjolí, ya saben Y cebollín Delicioso Ya quedó Oigan, les presumo que ya llegó mi amorcito Y aparte ya trajo el regalo, amigos Ya ven que lo había encargado Pero no le alcanzó a llegar Déjenme Lo abrimos juntos, eh Dice que está nervioso porque cree que no me va a gustar ¿Ustedes qué dicen? ¿Me va a gustar o no me va a gustar? No lo sé No lo sé Pero la voy a grabar a ella para que vean su cara No, no me veas grosero Para que vean Cómo es tan difícil Descifrar si le gustan o no las cosas Mi cara es todo un Un tema Porque creen que siempre les grabo las cosas así Para que no vean mi reacción Mira qué bonita está Sí me encantó Muchas gracias Sí Vean amigos, me encantó Está padrísima Me encanta el tamaño También me gustan las que son más grandes Pero ahorita la verdad Este tamaño para mí es el ideal Medianitas El color también me fascinó Gracias mi amorcito Déjame le doy las gracias a tu papá Pelito de tomate Pelito de tomate Le digo yo Porque parece Parece las hojas verdes Amigos de los tomates Pero le quiero cortar el cabello Porque siento que va a parecer un niño grande Yo quiero que sea bebé más tiempo Quiero que seas bebé más tiempo Mejor te peino como Benito Juárez Así Me encantó Muchas gracias Oigan ya está lista la comida Vean aparte preparé este rojo Amos Mi raza fue un éxito El regalo Parece que sí le gustó Este le creeré Entonces Ahí le quedó Y pues a comer rapidito Porque tenemos que ir por la chaparrita A la escuela Este Hoy se piensa que se quedó Un poquito Como chipi Porque se despertó súper temprano No sé si ya les contaste No Hoy mágicamente No sé por qué Se despertó súper temprano Y ya no le pudo volver a dormir Es que el sol está saliendo A las cuatro y media de la madrugada Es impresionante Los dos se levantan muy temprano Entonces todos Hasta andamos toda la pila Así como que Pero pobrecita Si en la mañana Iba cabeceando Y se jera que la dejó Casi dormida en la escuela Pero bueno Quiero aprovechar que estén jera Aquí Para darles las gracias a todos Por sus comentarios Tan lindos en el video Del departamento De verdad Que lindos El apoyo que nos dan Aparte yo sé que estaba muy sentimental Un montón de gente Me validó Y pude empatizar En cómo me estaba sintiendo Porque también han pasado Por situaciones similares Pero estamos muy contentos Muy contentos Y emocionados Sobre esto La verdad es que como Como muchos de ustedes pusieron Es un nuevo milestone Para nosotros como familia Y pues es bien bonito Poder compartirlo con ustedes Como dice Mireia Va a ser un cambio grande Pero también es algo necesario Y pues vamos a empezar A hacer nuevas memorias En el nuevo departamento Como digo yo Puro para arriba Puro para adelante Y para atrás Ni para echar viada Así que Vamos a ver receta Eso ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¡Eh! Te caché Te caché Ya sabes que te van a echar ¿Eh? Oígame Amigos Acabo de regresar De pasar por Emi A la escuela Ya sabía Que los iba a saludar Hoy no estaba haciendo Tanto calor ¿Eh? ¿Verdad que no estaba Haciendo tanto calor amor? No Estaba haciendo frío Emilia hizo un pececito De manualidad Que dejó en su cuarto ahorita A ratito se los enseñamos Y la maestra no me dijo Nada que estuviera con sueño Leí el reporte En su libreta Y decía que la primera parte De la mañana tenía sueño Pero místicamente La segunda parte ya no No sé Y ahorita salió Con bastante energía El que tiene sueño Por acá es otro bebé Aquí Tengo un pequeñín Que tiene sueño Él sí tiene sueño Entonces ahorita Lo voy a acostar Oigan me estaba escondiendo En la cocina Porque Emilia me pidió Una lechita Con chocolate O sea con choco milk Nesquik Pancho pantera Como le digan ustedes O sea literal Es la marca de Nesquik Pero amigos Tenía así Un ojo cerrado Y el otro entre cerrado Yo sabía que iba a caer Entonces le dije A ver amor Espérame en la sala Acostadita Y ahorita te llevo tu vaso Entonces en lo que estaba Terminando de lavar Los dos o tres platos Que estaban sucios Se me quedó dormida Yo sabía que eso iba a pasar Y ya Ya me ahorré Esa Porque si no amigos Se lo iba a tomar Se iba a despertar Con el chocolate Y no se iba a dormir Esta siesta Y les estábamos platicando Desde la mañana Que está agotada Pero se rehusaba a caer No sé en qué momento Agarró un segundo vuelo Y se rehusaba a caer Y ya cayó Ahorita mis dos niños Están dormidos Y yo no tengo nada que hacer La casa está limpia No puedo empacar Porque a veces quiero hacer ruido O sí Aprovechando que los dos Están dormidos Voy a empezar A depurar Los closets de la entrada Para cuando se despierten Nada más Guardar las cosas Y ya que jera Las pueda subir ¿Qué pasa? Listo amigos Mi alacena mexicana Cerró Momentáneamente Estamos en reparación Estamos dándole servicio A la tiendita La olla de presión Yo creo que todavía La puedo utilizar Me la voy a llevar Como casi hasta el final El bicarbonato De sodio seguro También lo vamos a usar Esos mangos deliciosos Le quedan como dos, tres Así que les vamos a dar Matarile Y este café También lo necesito Voy a hacer Cold brew Próximamente también De este lado Aunque no parezca Ya la avancé también Esos electrodomésticos Nos los vamos a llevar En un carrito Que va a traer jera La proteína La voy a estar tomando Durante este tiempo Esa documentación La tengo que revisar Con jera A ver qué se va Qué se queda Jera es amante De guardar todos los papeles Recibos Y aquí es donde Los archivamos Mi molcajete Obviamente no lo voy a meter En la maleta Porque no sé si se acuerdan De hecho Cuando nos trajimos Para acá Se le rompió Una de las piernitas Pero jera la pegó Y quedó bastante bien Pero igual no le quiero Tocar la cola al diablo Amigos Oigan vean Qué linda se puso la tarde Se ve súper clarito Nunca había visto Tan clarito El monte Fuji Y a ver si lo pueden ver Ahí está Así se ve ¿No? Está súper lindo Los niños ya están cenados Pero voy a empezar Por embañar al bebé Y ya de ahí sigue Emilia Jera ya viene en camino Mande Oigan ando guardando Las cosas del súper Que le encargué a jera Ahorita le voy a estar dormido Este yogur de aquí Es nuestro comodín Normalmente Yo se lo llevo a dar Cuando ya no alcanzo A hacer desayuno O cena O ando muy apurada Nada más le pongo Una cucharadota de mantequilla De maní Y listo A veces le puedo tostar Un pan aparte Dependiendo de qué tan hambrienta La veo Listo amigos Cocina limpia Sala limpia Comedor limpio Niños cenados Niños bañados Niños acostados Solo falta que Emilia Termine de caer Y ahorita me voy a poner A editar Todavía no se acaba la noche Pero voy a aprovechar Para despedir el video Del día de hoy Que me imagino que este video Lo pegué con el de mi cumpleaños Así que quiero aprovechar Por todos los mensajes Tan lindos Que me mandaron Por Instagram Muchisísísísísimas gracias Y estoy segura Que también dejaron Muy buena vibra En los comentarios De este video Les mando un fuerte abrazo Amigos De verdad Muchísimas gracias Por siempre Por siempre estar presentes Espero que les haya gustado Mucho 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 El video del día de hoy Los queremos Nos vemos en el siguiente video Paigón Mata Chas 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 Chas